La semana de Roma fue increíble, tenemos un recuerdo fantástico. Es verdad que ha sido el primer torneo combined de Premier. Era un torneo muy importante, que teníamos muchas ganas de empezar y qué mejor manera de hacerlo en Roma y en un Major. No llevábamos en la cabeza nada más que concentrarnos para cada partido. Cada día fuimos jugando un poquito mejor y poder terminar así era un sueño cumplido. Para mí el apoyo de Quirón Salud, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, es completamente imprescindible. Siempre está pendiente de mí. A principio de temporada siempre hacemos una prueba de esfuerzo. Cada vez que hay un espacio de tiempo en mitad de la temporada hacemos analítica, cualquier tipo de prueba o si en algún momento pasa algo, siento una molestia. Siempre son los primeros que me hacen un hueco cuando haga falta y donde haga falta. Es un seguro para mí tenerles a mi lado. En un futuro también me gustaría seguir formando parte de esta familia que creo que son muy profesionales y tienen ahora una visión muy chula de todo lo que es el deporte de élite que yo creo que era muy necesario. Un saludo a toda la familia de Quirón Salud. Para mí es un placer formar parte de esta súper gran familia que desea por muchos años y ojalá podamos celebrar muchas cosas.